y yo estoy acá ahora porque estoy preparado ya veo temprano y va a pasar a 20, si te hay un ah, culiao un ruido, un ruido, un ruido de la violencia canciones y sentido a tu derecha de estar bravo, bravo de verde de la vara comprando con toda tu mañana a tu derecha ruido, 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 ruido ruido, ruido a tu derecha ruido, 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 ru Si vos te estás tomando, con mis cabios cubiertos Cuidado, de mucha mitad, a un lado desolidado, mirando a ningún lado Cuidado, de mucha mitad, a un lado desolidado, mirando a ningún lado Cuidado, de mucha mitad, a un lado desolidado, mirando a un lado desolidado, mirando a un lado desolidado, mirando a un lado desolidado Cuidado, de mucha mitad, a un lado desolidado